Había una vez un sabio que residía en una modesta cabaña próxima a un vasto río. Este sabio se caracterizaba por su profundo conocimiento de la naturaleza y su sabiduría en el sendero del Tao. Las personas de los alrededores acudían a él en busca de consejo y guía espiritual. Un día, un joven llamado Li, llegó a la cabaña del sabio. Li, se encontraba en un estado de profunda aflicción y confusión. Se aproximó al sabio y le narró su historia. Li, explicó que había perdido su empleo y no tenía familia, se sentía completamente desorientado en la vida. No sabía qué hacer ni a dónde dirigirse. Estaba inundado de temor y ansiedad, incapaz de hallar un propósito o significado en su existencia. El sabio escuchó atentamente y con compasión las palabras de Li. Luego, lo convidó a caminar juntos hacia el río. A medida que se acercaban a la orilla, el sabio le solicitó a Li, que observara el flujo del agua. Li contempló las turbulentas aguas que corrían con celeridad, arrastrando hojas, ramas y otros objetos a su paso. Li, notó que el río parecía caótico y desprovisto de rumbo. El sabio sonrió y le dijo a Li, mira más de cerca y observa con atención. Li, se concentró y se percató de que, pese a la aparente turbulencia de la corriente, el río fluía constantemente en dirección al mar. El sabio continuó, la vida es similar a este río. En ocasiones, puede parecer agitada y desordenada, pero sigue un flujo constante y posee un propósito subyacente. En lugar de oponerte y luchar contra la corriente, aprende a fluir con ella. Li, se sintió intrigado por las palabras del sabio y le inquirió acerca de cómo podría aprender a fluir con la vida. El sabio le respondió, en lugar de aferrarte a tus expectativas y resistir el cambio, aprende a adaptarte y aceptar lo que se presente en tu camino. En lugar de preocuparte por el futuro, vive en el presente y desempeña tu mejor esfuerzo en cada situación. Li, reflexionó sobre las palabras del sabio y experimentó una sensación de calma y claridad. Mientras contemplaba el río, empezó a comprender que su vida también transcurría en un flujo constante y que podía encontrar significado y propósito al fluir con ese curso, en lugar de luchar contra él. Agradecido por la sabiduría que había recibido, Li se despidió del sabio y retornó a su vida con una nueva perspectiva. A medida que afrontaba los desafíos y cambios que la vida le presentaba, recordaba las enseñanzas del sabio y aprendía a fluir con el río de su propia existencia. Desde aquel día, Li descubrió una nueva paz interior y una conexión más profunda con el fluir de la vida. Aprendió a confiar en el proceso y a aceptar los cambios con gracia y serenidad. En su corazón, siempre guardó el recuerdo del sabio y del río, recordando la valiosa lección que le enseñaron, fluir con la vida es encontrar la verdadera sabiduría y la paz interior. Si te gustó el video por favor suscríbete para más contenido como este. Les agradezco por acompañarme en este viaje y les deseo bendiciones en cada paso que den. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!